Me acompaña el día de hoy Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la jefatura de gobierno. Claudia, muchas gracias por estar esta noche por acá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Más sonriente, más relajada? Sí, preparándome para iniciar la precampaña de Morena a la Ciudad de México. Iniciamos el 14. ¿Cómo van de tiempos, exacto? El 14 de diciembre inician las precampañas. El jueves. El jueves hasta el 11 de febrero. Después viene un periodo de descanso entre la precampaña y la campaña. Y la campaña inicia a partir del 1 de abril del próximo año. ¿Alguien más se va a registrar en Morena? Creo que sí se registraron. Estoy esperando. Todavía no me dicen. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar. Pero bueno, eres la consentida. La consentida, no. Yo creo que trabajamos. Por nosotros habla nuestra historia, lo que somos, lo que hemos sido en Morena, lo que hemos sido como científica. Bueno, más bien, si la palabra no era consentida, elegida. Bueno, pues salimos en una encuesta en su momento como coordinadora de organización de Morena. Y ahora pues me inscribo como precandidata. ¿Cómo quedaron esas cosas justamente tocando el tema? ¿Qué pasó siempre con Ricardo Monreal? Pues a mí me da muchísimo gusto que haya tomado la decisión de quedarse en Morena. Yo respeto mucho a Ricardo. Estuvimos aquí juntos en tu programa en algún momento. ¿Ya hablaste con él? No he hablado con él, pero me da muchísimo gusto. He hablado con muchas personas de su equipo en la delegación Cuauhtémoc. Y vamos a seguir adelante. Somos parte de un equipo para rescatar la ciudad. Bueno, ¿qué traes entre manos ahí, Claudia? Aquí traigo mi... Es que fíjate que ayer presentamos al equipo de campaña. ¿Quiénes son? A ver. 12 mujeres y 4 hombres. 12 mujeres y 4 hombres. Así es. Están entre las mujeres compañeras de Morena, que hacen trabajo territorial, diputadas de Morena, sobre todo diputadas locales. Artistas como Gabriela de la Garza. Están académicas como Estela Damián, como Almudena Osejo. Hay empresarias como Florencia Serranía. Es decir, es un equipo muy completo. Más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres. ¿Así es en Tlalpan? ¿Así era en Tlalpan? Teníamos mitad mujeres y mitad hombres. En este caso... ¿Y ahí viste que las mujeres te funcionaban más que los hombres? Funcionan más que los hombres, pero además creo que es importante mostrar que hay capacidad en las mujeres. Por ahí había quien decía que no había capacidad por el tema de género. Y aquí demuestro que hay mujeres que pueden hacer trabajo territorial, que son académicas. Que son empresarias y que están dispuestas a trabajar por la ciudad. ¿Quién fue el que dijo eso de la capacidad? Ya ni me acuerdo. Pues por ahí alguno, ¿verdad? Lo escuché por ahí, pero no recuerdo quién es el que dijo. Es que no tiene... Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Alguien por ahí del Estado de México. Exactamente, el waiting de feminicidios en el país. Bueno, duro, 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 duro juntarlo con ese dato. Entonces, presentas el día de ayer los que te van a acompañar. ¿Ya tienes casa de campaña? Estamos en eso. Todavía no tengo casa de campaña, pero ya... ¿Dónde se reúnen? A partir de... Pues en distintas oficinas. En el Jarocho, en oficinas. Sí, ahí en el vehículo, en una oficina, en otra oficina que nos prestan. Pero ya a partir de la pre-campaña, pues ya tendremos casa de campaña oficial. Oye, y de pronto, este fin de semana veíamos el reportaje. Se destapan varios. Se destapan varios. Se destapan varios. En el frente que ya perdió lo democrático y lo ciudadano, que en realidad nunca lo tuvo. Sí, que ya le quitaron, ¿no? La palabra ciudadana. Y ahora nada más es frente amplio. Y democrático también, ¿no? Sí, también. Porque el democrático... Como que se vieron en un espejo, ¿no? Y dijeron, oiga, no podemos ser tan cívicos. Exactamente. No puede ser. Pero bueno, interesante. Interesante que hayan quitado eso que ya no es frente ciudadano, sino nada más es un frente amplio. Exactamente. Ya veremos de qué. Pero se destapan entonces Alejandra Barrales. ¿Qué decir de Alejandra Barrales? ¿Cómo te llevas con ella? Me llevo bien con los tres. No voy a dar una opinión personal. Me parece que lo que representan es continuidad en la ciudad. Yo he sido muy crítica del gobierno de Miguel Ángel Malsera al frente de la Ciudad de México. Creo que el desarrollo urbano en la ciudad, la ciudadanía está muy enojada, está muy crispada de lo que ha sido. El tema de la inseguridad es terrible. Estamos peor, no solamente que hace seis años, sino que hace doce años. El tema de la movilidad. Y ellos han sido funcionarios de este gobierno, no Alejandra, aunque en algún momento fue secretaria de educación, pero fueron funcionarios de este gobierno que en realidad no respondió a lo que la gente esperaba en la Ciudad de México. Y nosotros lo que planteamos es un proyecto incluyente, un proyecto innovador, un proyecto que rescate la ciudad de la esperanza, mucho de lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero hoy estamos a doce años de lo que fue eso y por eso estamos planteando un proyecto innovador para la Ciudad de México que rescate lo que somos como Morena y que tiene una empatía muy grande en la ciudadanía. Parecería que en el frente, por lo menos lo han dicho ya varios, tanto especialistas, el propio Dante Delgado, uno de los del frente, como que se repartieron los cargos, como que dijeron, bueno, a ver, Anaya para la presidencial, Barrales para la Ciudad de México. Por lo menos ella es la que se perfila con mayor fuerza dentro del frente. Pues fue un acuerdo de cúpulas, ese es el problema, no hay un acuerdo de la ciudadanía, no hay un acuerdo de proyectos, no hay un acuerdo de programa. ¿Y lo de Morena no fue un acuerdo de cúpulas? Lo de Morena se ha venido construyendo a partir de hace muchos años y particularmente desde que es partido, a partir de la confianza de la gente. Somos el único partido que tiene comités seccionales en prácticamente todo el país y el propio Andrés Manuel, que es la única persona en este país que ha recorrido tantas veces cada uno de los municipios, mostrando lo que es nuestro proyecto. Y en la Ciudad de México es lo mismo, se trata de involucrar a la gente y hacer un trabajo territorial. De hecho, voy a partir del lunes 18 a una gira territorial por todas las delegaciones de la Ciudad de México. Es lo que te iba a preguntar, ¿tú ya recorriste toda la ciudad? He recorrido la ciudad, fui secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, pero a partir del 18 no se puede decir que uno conoce al 100% la ciudad. Es imposible. Es imposible. Pero además es que hay que... Bueno, si le vamos a hablar, conoció el país, dice él, pero la ciudad es inagotable. Además hay que escuchar lo que tiene que decir la ciudadanía, por eso nos vamos al territorio, nos vamos a tres eventos varios en distintos lugares de la Ciudad de México, no solamente para mostrar la propuesta, sino para escuchar a la ciudadanía cuál es la problemática de cada uno de los lugares. Entonces no va a haber vacaciones. No va a haber vacaciones. Del 18 de diciembre al... 11 de febrero. 11 de febrero va a estar recorriendo la ciudad. Así es. ¿Va a haber alguna forma de contactarte por parte de la gente? Sí, cómo no. Por ahora mis redes sociales, arroba Claudia Shein es el Twitter y Claudia Sheinbaum, mi nombre en el Facebook. Pero ya vamos a dar a conocer dónde está la Casa de Campaña, cuál es la manera de contactarnos. El próximo sábado presentamos nuestro proyecto de innovación y esperanza para la ciudad y una serie de académicos, expertos, ciudadanos que nos van a ayudar a fortalecer este programa. Se nos estaba olvidando uno, Mikel Arriola. Mikel Arriola. ¿Qué tal? Pues es el PRI. El PRI hoy no representa más que un sector muy pequeñito en la Ciudad de México. Desde hace muchísimos años los capitalinos decidieron que el PRI no representaba una opción para la ciudad. Esta ciudad es una ciudad progresista y eso es precisamente lo que estamos hablando. ¿Ves un despertar imposible del PRI? En la Ciudad de México, sí. Y yo creo que en el país también. Casi. Casi se te va. Casi se te va. Pero bueno, dices en la Ciudad de México y también en el país. Y también en el país. Pues digo, Mides representa una continuidad. Y Mikel Arriola pues es eso, es un tecnócrata. ¿Se sorprendió? ¿Cómo te dijeron? Pues sí, sí me sorprendió. Digo, yo creo que a ti también. Que Mikel Arriola fuera. Pero iba a ser el candidato de la Ciudad de México. No, no, yo no lo vi venir. Yo creo que mucha gente se sorprendió. A lo mejor todo el mundo dijo, no, yo no, yo no, yo no, ¿para qué voy a perder? De lo más rescatable tal vez de la ciudad haya sido el tema de salud. Ahí está también Armando Agüed levantando la mano. ¿Te parece un candidato interesante? Pues tuvo sus logros en la Ciudad de México. Luego, me recordé ahora a una persona ahí en Tlalpan que me decía, bueno, es que presumen mucho eso de el médico en tu casa. Yo quisiera que hubiera médicos en los centros de salud, en los hospitales. Hay un problema muy grave de salud en la ciudad, en donde hospitales de especialidades, por ejemplo, el de la Jusco Medio en Tlalpan, tiene un problema gravísimo de que no tiene médicos, no tiene materiales, no tiene suficientes medicamentos. Y ese es parte del problema de cómo se ha venido administrando la Ciudad de México. Nos preguntan a través de redes sociales, ¿cómo dejas Tlalpan? Con algunos pendientes, pero estoy muy satisfecha del trabajo. Por ejemplo, me comprometí a hacer cuatro centros de artes y oficios y se van a inaugurar apenas en enero, ya no me dio tiempo de inaugurarlos. Hay una parte importante que creo que no solo es característica de Tlalpan, sino de toda la ciudad, que es un problema de recursos, del mantenimiento general de la ciudad. La carpeta asfáltica, la cantidad de baches, etcétera, etcétera, que no te alcanza la cantidad de recursos para poderlo hacer, que tenemos que hacer una redistribución del presupuesto en la Ciudad de México para darle un mantenimiento general a la ciudad. Pero estoy satisfecha sobre todo por el tema del programa que hicimos de reconstrucción. Tlalpan fue una de las delegaciones más dañadas por los sismos. ¿Qué es otro tema? ¿Cómo dejaste el tema del REPSAMEN? Bueno, presentamos todo lo que había en la delegación, siempre fuimos transparentes ante la Procuraduría, ante la Comisión de Derechos Humanos, todos aquellos que nos cuestionaron, inclusive la Asamblea Legislativa. Pero en el tema de aquellos que perdieron su vivienda en Tlalpan, fuimos la única delegación que hizo un programa de apoyo a rentas adicional al del programa de la ciudad. Y dejé un programa establecido con presupuesto para el 2018, en donde la reconstrucción de las viviendas va a ser un programa con subsidios de la propia delegación, con redensificación, de tal manera que la gente que perdió su vivienda prácticamente no tenga que aportar un centavo para poder tener nuevamente una vivienda digna. ¿A qué le tiene miedo Claudia Sheinbaum a los 2018? ¿A qué le tengo miedo? ¿En temas electorales? Pues la verdad es que temor no tengo, más bien es mucha responsabilidad. Hay una maquinaria PRDista importante. Sí, bueno, creo que al PRD en la Ciudad de México le quedó la compra del voto, principalmente. Es el uso indiscriminado de los recursos públicos para la compra del voto, que es increíble en delegaciones como Iztapalapa, como la Gustava Madero, como Álvaro Obregón, que son las delegaciones de más población. Y eso tiene un límite, particularmente en la ciudad en donde el nivel educativo es otro. Entonces, no es temor, más bien es asumir enormemente la responsabilidad tanto de la precampaña, en su momento la campaña, y gobernar la Ciudad de México, que no es tarea fácil. Pero tenemos muchas ganas y mucho proyecto. Vamos a hablar justamente de proyectos en otra ocasión, porque ya sabes que se puede, no se puede, apenas están en etapas de precandidatos, no puedes hablar de seguridad, pero en cuanto se dé el banderazo inicial para la presentación de proyectos, te invitamos, por supuesto, nuevamente para ver también este recorrido que va a ser por toda la ciudad a partir del 18 de diciembre. Gracias, Claudio Xeman, por estar. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Pues bueno, rápido.